amor, pásale tú pues mi amor para acá nena, este house tour o quiero decir, este apartamento tour, nena realmente es que no pensé hacerlo o no lo iba a hacer pero dije, amor, si vamos a empezar una nueva vida desde esta casita pues tú tienes que conocerla, amor, porque tú haces parte de todo este cambio así que amor, bienvenida a este apartamento tour 2022 creo que este año ya había hecho un apartamento tour, ay no lo sé pero mira, yo he pactado por muchas casas y espero en esta quedarme un muy buen tiempo esta cosa acá es digital yo me siento, mira, en una casa robótica, nena tú me enamoró de cualquier detallito y mira marica, yo no abro los hornos, no sé, lo siento que es manas flotar por acá está esta belleza Alexa, pon música sin copyright reproduciendo tu estación personalizada mira, yo ya me ve aquí con mi desayuno, con mi cafecito yo siento que mira, subo destrato aquí sentada amor, este apartamento mira, te voy a aclarir una vez la duda porque yo sé que hay muchas dudas unas dicen que si lo compré, que no lo compré, que qué pasó amor, obviamente no lo compré, este no es el apartamento que estoy comprando de hecho, es simplemente un Airbnb un apartamento amoblado el cual decidí alquilar, por supuesto pues para allá, nena o sea, yo salirme de la casa de mis papás, yo ya necesitaba tener mi lugar y mira, este apartamento es todo lo que he deseado durante todo este año así que amor, vamos a empezar porque empezando por la entrada, amor, esto de por acá, por supuesto, nenas, la chapa mira de qué, una vaina tecnológica esta cosa acá es digital es súper chévere y realmente es súper interesante para mí porque acá no se utilizan llaves acá se utilizan sabes qué huella, de qué dígito, de qué código entonces es muy útil porque amor, no le temes a salir de la casa sin las llaves mira, eso acá no hay problema y amor, esto también está súper cool porque mira, desde aquí puedes controlar las luces del apartamento o sea, de que sala, comedor, casa, mira, de todo o sea, esta vaina está bien tecnológica y yo me siento, mira en una casa robótica, nena ahora acá lo primero que encontramos es esta puertita la cual chilla como un puto hermana, me tiene jodida eso me toca echarle grasa porque es que esa chilladera me vuelve loca esto de por acá, amor es básicamente el baño de visitas mira, yo este baño yo nunca lo he usado aunque bueno, nena yo no dejé un par de horas aquí o sea, son montados los suspiros que he dado en esta casa y pues no he utilizado este baño creo que lo ha utilizado más Diana que yo este par de horas en esta casa entonces es como vamos a decir el baño de visitas es nada el baño que ha utilizado solo Diana es súper bonito es súper grande tiene por aquí este gabinete que, amor, no tiene nada solo tiene esta peinilla que Diana usó ayer y nada más si tú me conoces sabes que mira yo soy súper fastidiosa con los baños me alegra que aunque este apartamento es chiquitito tiene dos baños porque mira yo mi baño espero no compartirlo sabes de que no me gusta que nadie entre al baño que se siente mira son cosas que le pasa a mucha gente porque mucha gente también piensa así como yo y es fastidiosa como yo algunos de ustedes me comprenderán algunos no pero el caso es que por aquí tenemos esta pared nena así decoradita con estas cosas como mallas yo no sé son súper bonitas obviamente toda la decoración de este apartamento va pues de la mano de el dueño de que el dueño es una persona tan espectacular ese señor me cabe súper bien si tú ves nuestros en vivos sabes que molestamos diciéndole que el viejito que el viejo de la casa pero no es un señor es un señor joven es un muchacho diría mi papá por acá amor llegamos ya a la cocina mira tengo que decir que la cocina y la vista de este apartamento fueron las dos cosas que me hicieron tomarlo yo dije es un apartamento pequeño porque es súper pequeño es como sólo para mí literal sólo para mí pero tiene una cocina bastante amplia tiene una cocina con muchas cosas útiles y la vista bueno ahorita ella hablará por sí sola pero en cuanto a la cocina amor a mí me encanta realmente tiene todo lo que necesito y algo curioso que tiene esta cocina es que tiene un montón de cajones de gabinetes y literal a cada momento me topo con uno nuevo amor todos estos gabinetes mira como es un apartamento me hablado pues amor venía con todo ¿sabes? por aquí tenemos los platitos como este es un apartamento chiquito por supuesto pues viene con lo justo y necesario para una persona que pues va a vivir sola antes creo que es mucho de hecho este apartamento o sea como que en las reglas del apartamento se puede vivir hasta cuatro personas que es mucho también pero pues por eso es que hay bastantes cosas para la cocina mira por allá arriba hay de que copas tengo un poco de mi mercado y un poco de lo que ya venía con el apartamento porque los airbnb por lo general los dueños dejando todo el apartamento con algunas cositas de comer con algunas cositas de la sed la primera vez algo que me encanta es que mirando soy así de que bien señora yo me enamoro de cualquier detallito y mira este lavamanos tiene este chorro que me encanta mira tu mamá por yo puedo de que mira lavar bien a gusto de que echar agua por todo lado y me encanta esta manguera o sea esta cosa es lujosa mira donde la ves ella es cara yo sé que ella es cara porque yo quería en la casa de mis papás de eso pero ella es cara por aquí discúlpame que tienes mi desorden pero literal hace un par de horitas estuve almorzando eso es lo que yo amo de vivir sola o sea literal te levantas haces tu comida lavas los platos y ya la cocina permanece así súper linda súper limpia todo el día y eso me da muchísima paz por aquí abajo hay más gabinetes y este que de hecho yo nunca lo había abierto pues hasta ahora que lo hablo hay una sanduichera está la licuadora en este cajoncito hay algunas cositas de que un colador otro colador esta cucharona gente ayer nana que fue mi primer día yo estaba buscando de que las cucharas yo decía bueno pero es que acá hay platos hay vasos hay ollas como no hay cucharas yo no he encontrado las cucharas por ningún lado y yo dije no le quiero hablar al dueño porque no quiero quedar como una pendeja yo sé que acá hay cucharas como una pendeja porque nunca encontré las cucharas es que nunca las iba a encontrar amor mira yo abro esto y acá hay un 22 cajón yo decía esto pues es el borde sabes pero no el señor me escribió de que Cami dentro del cajón hay otro cajón y pues ahí están las cosas entonces por acá están las cucharas tenedores yo ya metí estos palillitos que son míos y bueno hay un montón de cositas que se utilizan pues para la casa que son súper indispensables en este otro cajón están pues lo que les digo las ollas y todo pues como les digo esto es el dueño nena pero yo estoy impresionada este apartamento al parecer es súper nuevo o sea las ollas están de que súper nuevas yo las estoy de que estrenando y yo feliz de la vida por supuesto yo no estoy de que estrenando o sea atrás de que lo amo lo estoy estrenando entonces eso me tiene loca por aquí está la estufa y la estufa es súper similar a la que está en la casa de mis papás que es eléctrica es súper buena la amo está este horno que yo no abro los hornos no sé o sea como que tengo una cosa con los hornos que si lo abro siento que van a explotar entonces no toco los hornos me da miedo los hornos me gustan los hornos algo que sí me gusta es el extractor de humo mena esta cosa está súper útil miren yo estaba tan traumada con el cajón este de las cucharas que yo dije marica esto es un cajón yo intentando abrir esto pero no este se irá a un borde entonces queda como una estúpida por aquí está este horno que también es chiquitito y no lo abro porque no me gustan los hornos no sé me dan miedo los hornos entonces no abro eso pero está muy cute y por aquí está este otro gabinete donde está este picador de comida y esta cafetera que mírala tú también está súper nueva pero es que yo no tomo café entonces no sé si la vaya a utilizar que no creo pero bueno está súper útil porque pues al menos ay está nueva es una opción aquí enfrente mío tengo la nevera por la tengo súper vacía mira no me vayas a juzgar yo llevo un par de horas en esta casa entonces tengo solo lo que tenía en la casa de mis papás tengo por aquí algunos de mis licuados que ya me queda muy poco tengo unos trozos de carne unos arándanos unos salmones y tilapia o sea literal yo he estado comiendo eso estos dos días porque no tengo nada más y pues en la parte de abajo amor pues lo mismo mira o sea tengo como unas arepitas para el desayuno unos ajos una cebolla unas botellas de agua que no pueden faltar espinaca y amor o sea marica pero mira en el próximo video tú me vas a acompañar vas a estar un día conmigo siendo un adulto independiente entonces vamos a ir a mercar vamos a llenar esto de felicidad así que amor pues espérate un poquito a que la lleve por aquí está esto súper interesante que yo ni siquiera lo había visto es que amor yo conocí el apartamento mediante fotos las fotos no están como bien tomadas pero yo decía marica es un lugar nuevo es un edificio nuevo la vista está súper cool obviamente está súper genial aunque las fotos aunque las fotos demuestren lo contrario yo le tenía mucha fe y obviamente cumplió mis expectativas entonces cuando vi esto fue como que esto de dónde salió mira yo de que ni enterada de que había este espaciecito porque este amor pues es la zona de lavado un mini patio lo vamos a decir así y me parece súper cool porque amor es como que está bien dividido tiene sus puertitas ¿sabes? entonces ni se siente este mugrero por ejemplo cuando vivíamos en el Airbnb de Bogotá era como que todo el mundo veía nuestro desmadre porque no habían puertas entonces mira nena benditas estas puertas de acá porque las pago quiero ver es que este apartamento es muy chido me encanta y amor algo súper chistoso y por lo que Diana me sabotea mucho y en vivo me sabotean es porque amor aquí está esta lavadora esta lavadora mira está súper viejísima ni siquiera la he usado marica tengo de que miedo de usarla y todo porque no sé si se me va a asbaratar en el proceso o qué pero bueno hay lavadora y espero que funcione si no funciona pues ya el dueño me las arreglará porque está este lavadero ignoren esta caja amor porque en esta caja estoy echando como las bolsitas y todo de hecho mira que se gastó la bolsa de la basura del baño amor pues se saca nueva bolsa y listo y bueno pues eso por la cocina a acá tenemos este que es como un comedor este me encanta trae esos dos sillitas que están súper lindas aquí me he sentado estos días de que desayunar almorzar y cenar solita y me encanta por acá están estos gabinetes donde tengo pues algunas cositas súper equis de que por ejemplo el casco mi mochila donde coloco todas las cosas de trabajar o sea hay cosas súper random aquí igual o sea nada al otro mundo realmente por aquí suelo dejar mi celular cargando mientras escucho música esto es de Diana y pues nada terbilletitas esta que por supuesto me la tenía que traer porque es donde dejo mis moneditas de que llego de la calle me saco las monedas que traiga y pues las deposito aquí al igual que soy de pique con el baño soy de pique con unas monedas marica no me gustan las monedas quizás yo no sé pero no has que tocar y pues nada amor aquí ya estamos en la sala en esta casa contamos con dos sofás y de hecho son sofá cama entonces por eso es que creo que aunque el apartamento es pequeño como que admiten hasta cuatro personas para vivir o pues lo arrendaban hasta para cuatro personas por acá contamos con el sofá cama número uno y con el sofá cama número dos por supuesto pues creo que nadie más va a venir siento que Diana y Luis como que no se van a quedar acá tampoco me gustaría como dejarlos ahí entonces como que ahí están por este lado amor está pues la televisión que no he visto televisión y creo que no voy a ver televisión acá porque de hecho en la habitación hay otro entonces pues obviamente es más cómodo en la habitación pero el caso es que por aquí pues hay cosas no sé o sea no cosas muy random empezando por esto no sé que es esta vaina pero si alguien sabe por favor infórmemelo porque no tengo ni idea están los controles de esto y del televisor los modems por acá está esta belleza nena esta belleza que se ha convertido en mi compañía estos días la famosísima Alexa nena Alexa pon música sin copyright reproduciendo tu estación personalizada mi banda sonora en Amazon Music nena yo amo esta muchacha por supuesto la vamos a callar porque es música con copyright entonces baila Alexa apágate y amor por aquí tenemos lo que les comenté nena que me hizo tomar este apartamento yo amo las vistas bonitas amo cuando los apartamentos los hoteles los lugares a donde yo vaya tengan vistas preciosas y esta no es la excepción aquí de noche se ve espectacular realmente los atardeceres que he pasado acá son espectaculares de hecho nena yo estoy grabando y es que hasta ahora porque se supone que hasta ahora es el solazo y mira el día está en la inmunda entonces no te puedo enseñar un hermoso atardecer pero te lo he enseñado por Instagram entonces pues algo es algo por aquí está esta mesita con esta sillita uy está relleno de polvo mira yo ya me ven aquí con mi desayuno con mi cafecito y mi libro ay no o sea ella subió de estrato yo siento que mira subo de estrato aquí sentada pero es súper lindo es súper acogedor realmente este lugar nena tiene todo todo lo que he querido o sea de que amor si fuera mío por supuesto tendría una decoración 20 de 100 pero como no lo es amor me conformo pero de verdad que aún así este apartamento es espectacular y amor ahora sí mi parte favorita de la casa porque es la parte en la que creo que voy a pasar mayor tiempo bueno de aquí y en la cocina o sea en la sala como que no mira la sala a mí me valen madres porque pues yo sé que no voy a pasar tanto tiempo ahí pero aquí nena el descontrol bueno el descontrol no porque mira yo siento que desde que entre a esta casa yo voy a estar tan productiva que ni siquiera tiempo de estar acostada durmiendo me va a quedar pero el caso es que para mí lo principal y lo más importante en una casa aparte de que la cocina sea grande y bonita es la habitación yo amo las habitaciones desde que llegué de Corea nena yo no tengo una habitación para mí sola yo no tengo una cama para mí sola un clóset para mí solo entonces realmente no sabes lo feliz que estoy de al fin poder tener un lugar plenamente para mí otra vez me hace mucha ilusión empezar a vivir acá o bueno ya estoy viviendo acá pero amo estar acá lo primero que te voy a enseñar ya que estoy aquí es el baño amor el baño es similar al de visitas pero siento que este baño principal es super amplio y esas puertas me lo pelas marica me lo pelas mira yo ya marqué territorio yo ya me traje mis juguetitos mis cositas de la cara por supuesto mi jaboncito mis cremitas mi vaselina mis protectores solares que no me pueden faltar claro que sí por acá mi cepillito mira yo cogí este vasito de estos que yo ya tenía y pues amor coloqué ese vasito ahí para colocar mi cremita y mi cepillito y pues ajá está perfecto por aquí está por supuesto el espejo amor yo amo los espejos yo necesito espejos en todo lado mira estoy pensando seriamente si realmente me va a quedar mucho tiempo en esta casa pues amor comprarme un espejo bien grandote para colocarnos en la sala yo este apartamento lo he rentado por un par de meses aún no he firmado contrato de que un año o medio año porque mira me da un poco de ye yo también ya digo como que marica estoy firmando algo de lo cual no sé si me vaya a arrepentir no sé si realmente este lugar me vaya a gustar me vaya a sentir cómoda hasta el momento me he sentido súper cómoda pero amor llevo un par de horas cuando ya haya pasado un par de semanas es que ya puedo ir tomando una decisión entonces a medida de que pase el tiempo pues amor yo voy a ir adaptando este apartamento a mis gustos yo sé que amor el dueño me va a dejar hacer 10 a hacer acá con tal de que le cuide sus cositas claro que sí yo sé que no va a haber ningún problema pero sí esa es mi idea realmente es que no quise rentar un apartamento sin muebles y ya tú sabes comprar todo eso porque eso lo quiero hacer más adelante primero quiero tantear el terreno primero quiero intentar quiero probar si realmente me voy a mañar si realmente me gusta si realmente voy a sobrevivir sola primero quiero intentar eso y ya después de que un año después o más adelante cuando ya me entreguen mi apartamento ahí sí me voy a lanzar nena pues a comprar todo pero por ahora no o sea no quiero estar de que en trasteo si yo me voy a trastear quiero solo llevarme mi ropa y nada más entonces sí o sea como para tener una vida más descomplicada nena no quiero lidiar con camas y esas trasteos esas vainas no yo no sirvo para eso amor ya que estamos aquí esta es otra de mis partes favoritas de esta casa el closet amor sin duda para mí siempre ha sido algo esencial algo muy bonito yo no sé si sueño despierta hermanas pero yo amo los clóset amo las cocinas amo los baños ay no sé yo amo las cosas bonitas una de pequeña jugaba con losita jugaba con barbies una de grande mira sueñan grande claro que sí este de por acá es mi closet aunque bueno este de por acá es mi closet pero nena yo ni siquiera me he terminado de mudar o sea mira por acá tengo algunas prendas una que otra cosita esto de acá nena es mi rincón favorito por acá tengo este joyerito precioso tengo mi colección de perfumes mi colección de bolsos algunos de los bolsos que tengo porque bueno en mi casa tengo muchos más por acá arriba tengo cositas random tengo un computador tengo unos libros tengo cositas del trabajo tengo esta cámara mira o sea poco a poco yo voy adaptando este lugar a mi gusto poco a poco esto se va viendo pues como soy yo mira esto me parece súper útil o sea como el apartamento es tan pequeño por supuesto que amor se la súper ingeniaron entonces este es un mega closet pero en este closet van incluidas muchas cosas como por ejemplo el televisor discúlpame amor porque de hecho este es mi desorden pero esto de por acá son cosas de trabajo o sea cosas de videos de real ya tú sabes que una que influencer pues tiene que estar creando cosas y literal no me he preocupado por traer mi trasteo por traer mis chiritos que me quedan un montón en la casa de mis papás por estar grabando por estar aprovechando esta hermosa luz esta hermosa casa y pues subiendo el contenido que necesito subir por trabajo por acá hay otra parte del closet o sea closet closet como tal pero pues acá tengo un poco de todo cosas que venían con la casa por ejemplo esta caja era donde venía ese equipo de por allá y pues acá la puse por acá tengo mis maletitas que era donde traía mis poquitos chiros mis poquitas pertenencias esto también son cosas de la casa de que cobijas toallas y amor pues acá no hay nada está vacío amor la cama es súper gigante es súper cómoda mira yo hace mucho no dormía de lo lindo o sea el primer día que llegué nena yo fui de que amanecí con el chorro de babas por toda la cara mucho no tenía una cama para mí este de por acá es un gran ventanal con una hermosa vista a mi hermosa ciudad de Ibagué nena yo amo que esta casa sea así como tan iluminada que una vista tan espectacular realmente siento que este apartamento estaba esperándome la verdad es que amor yo me siento súper afortunada de vivir aquí pero amor esto es todo por este apartamento por mi nuevo hogar realmente este apartamento tiene una energía demasiado increíble me inspira mucho hace mucho realmente no me sentía tan inspirada para grabar para ser creativa realmente necesitaba un cambio en mi vida porque me sentía ya muy estancada mira o sea esta es mi zona de paz lo puedo decir así o sea llevo de que 24 horas allá marica pero yo ya ando ilusionada realmente espero que te haya gustado tanto como a mí se vienen videos demasiado increíbles en esta nueva etapa de mi vida viviendo sola nena siendo ahora sí una adulta responsable e independiente al 2000% pero nada amor espero que te haya gustado demasiado este video ay no me siento en las nubes en esta casa marica pero bueno en serio espero que te haya gustado mucho este video gracias por apoyarme tanto gracias por tus hermosos mensajes y nada amor ahora sí no siendo más nos vemos este miércoles con un video especial con un nuevo video gracias amor por estar acá te amo bye